Si piensas tú Que me has hecho pedazos Que por tu adiós No salgo de mi cuarto Si piensas tú Que no como ni duermo Que por tu amor Me estoy muriendo lento Alguien te dijo Una mentira, baby Otra traiciona Dudo el subconsciente Son fantasías Que salen en tu mente No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye Arriba de Chimamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Si piensas tú Que solo sobrevivo Ni la misión Que no te necesito Si piensas tú Que ahora estoy dirigido Piensas muy mal Pues no tengo motivo Alguien te dijo Una mentira, baby Otra traiciona Dudo el subconsciente Son fantasías Que salen en tu mente No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye Arriba de Chimamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye Arriba de Chimamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye Bye, bye Arriba de Chimamón No hay mal que por ti No venga siempre al corazón Bye, bye